...y participan, así que los esperamos. Cachetazo inicial de parte de Mogalarlo que juega Gargallo. Allí Allende, el Tucumano por línea de fondo. Andeja para allá, adentro la conversión. Le dio el camino para que el jugador pueda definir abajo del aro. Talla Galicia, ante el lado, lindo duelo. Arriba, lanzamiento y vale dos nomás para el Santa Fe, si no empata rápido el partido. Tras Pildosa, el pick de Galicia. Adentro también, sí, sí, para regatas. Hay tiempo muerto, pedido por Ficcato. El norteamericano, allí se va Barlow, se acerca al canasta, ajusta y convierte los primeros dos, justo cuando parecía que no estaba apareciendo. Aparece Barlow en el encuentro. Tabárez, y ahí no vi quién más se fue. Está Paolo del otro lado, atención, carreras, madrugas, todo son las tapas de Gargallo. Rebote, es para Ledeis, Bazzazares jugando con Barlow. Allí lo tiene Kelsi, energético. Y Barlow, parece que le gusta jugar temprano. Barlow al aro, ajustó también y convirtió Barlow. Una locura lo del norteamericano, lleva dos en el partido. Cómo poner el cuerpo y poder definir de mano derecha bajo el aro. Uh, excelente. Un pase magnífico de parte de Cooper. Anota, Filipa reconoce la asistencia. Vio la ventaja y bien por Cooper que vio a su compañero. Paolo Quinteros, quiere llevarse la marca. Cantón no puede hacerlo. Giordano surge con la pelota. Quedan siete ante Filipa, trabaja, frena, pone la bola abajo. Excelente el pase de Giordano, saltando casi. Lado ante Galici. Balón abajo para Gargallo, trabajando, revierte la bola. El lanzamiento de tres de Allende. Adentro nomás, para Tomás. El triple de Hispano. No, debajo del canasto. Sería colado Allende. Hemos visto varias de estas acciones en las que de repente un jugador de Hispano ve el hueco, se manda al aro y se conecta bien con sus compañeros. Fernández sin caminar por aquí, por allá. Lanzó. Anotó Fernández. Hispano, la mano de Huomo que no resurge. Galici, sí señor, convierte otros dos. Tallavec Galici. El balón para Barlow, se entienden bastante estos dos. Encerrado, que va de tres. Adentro, Kelsey Barlow, lo festeja. De la asociación de esta dupla. Y obviamente Gargallo sabiendo que tenía una diferencia para poder definir como definió. Uy, que pase de Bildosa. Convierte Galici. Lado en el rebote. Moga, la bajó. Atrás. Gargallo más atrás. Barlow que va de tres. Es triple de Kelsey Barlow. Nuevamente. Quedan cinco segundos. Martina de talla. Pase abajo. Excelente. Fernando. ¡Oh! La tapa de Barlow. Una locura. Del otro lado. Mogalado. La entierra. El show de Hispano en este momento. De defensa. Ventaja es la máxima nuevamente de siete. Carlos Güemo buscando rescontar. Sí, adentro. El triple para Güemo. La boquera al lado. No pudo. Hay contragolpe. Carreras. El Eurostep. Y sí, señor. Para Xavier Carreras. Pese. El pase complicado. Y así la tiene Arengo. Del otro lado. Bildosa. Arengo. Ajusta atrás. Carreras bien alto. Que no. Su rebote. Xavier. Ahora sí. La mala salida de Hispano. La paga. Así se vaya mal. Mira cuánto queda. Vuelve leve. La cortina. El lanzamiento de Arengo. Deté. Triple, triple de Juan Pablo Arengo. El pase. Elevado para Arengo. Abajo. La quiere su compañero. La dejó por línea de fondo. Se coló. Fernández. Y convirtió. Tremendo. Que convierta Barlow, ¿no? Que llega a 30. Barlow. A ver. Charles. Sí. Adentro. Para Chelsea. Barlow. Le anotamos dos y llega a 30 con eso, ¿o no? Llega a 30. ¿Lo pide usted? Lo pide usted. Vamos, vamos, Barlow. Ahí la hinchada de Barlow. Contento. Bueno, obviamente. Perdieron el partido. 81 a 76. Ha ganado de regatas. Pero el partidazo de Barlow. Igual que amenaza divina. Pásen.